La primera exposición en la cual participé fue en el marco del Black History Month, esta se realizó en febrero, fue convocada por la artista Marta Pozo y participé con otras dos artistas afrodescendientes que son Claudia Gaviria y Amalia Lemus. Yo participé con una de mis obras llamada Etni Mercantilismo y que tiene una subsección que se llama Morfología de la Inclusión. Entonces esto habla un poco sobre los métodos en el lenguaje, sobre lo políticamente correcto, en el lenguaje para referirse a las diferentes etnias o razas, haciendo énfasis en que cada vez se van perdiendo más los significados reales y que cada vez vamos buscando eufemismos como para hacer sentir menos mal a las personas, pero que se van perdiendo, digamos, los significados específicos. La experiencia fue maravillosa, el equipo técnico de primera, la ayuda de personas como Fernando en el montaje, fue, digamos, nos hicimos un grupo, fue mucho cariño, entonces había un trabajo que mostrar y toda la disposición del equipo estuvo para que siempre saliera de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!